Estás iniciando en el masaje, no tienes experiencia y quieres dar tus próximos pasos de la manera correcta. Así que, mujer, te voy a explicar cómo empezar de la manera correcta, ¿vale? Lo primero que tienes que valorar y no olvidar nunca, por Dios, es que tu herramienta más poderosa no se compra. No está a la venta en ningún sitio. El instrumento más poderoso para ti que estás empezando aquí, míralas ahora, son tus manos, mujer. Así que si fueras un Uber, necesitarías comprar un coche, ¿verdad? No hay Uber sin coche. Si tuvieras una tienda de ropa, necesitarías comprar la ropa. Aquí no, aquí para ser masajista necesitas manos, dos manos, exactamente las que tienes ahora. Pero Ana Marta, soy viejo. Ana Marta, soy joven. Ana Marta, soy alto, soy bajo. No importa. Si tienes dos manos, no importa la edad que tengas y no importa en qué situación de la vida estés ahora, pero hay más. Tus manos te llevarán por el buen camino si incluyes una palabra junto a ellas, ¿de acuerdo? Manos humanizadas. Si tienes dos manos, no importa la edad que tengas y no importa, entonces mis manos están humanizadas. No. Están las manos de los masajistas que no están humanizadas y que pronto nos descubrirán aquí y humanizamos el mundo entero. Y están tus manos que ya van a empezar a humanizarse. Y entonces, Dios mío, la vida sigue. Es como un cohete sin marcha atrás. ¿Qué pasa? Manos que dan masajes que no causan dolor, ¿vale? Masajes en los que tú, el masajista, que estás a punto de convertirte en masajista, empezarás a dar un masaje sin desgastar tu cuerpo. Es un masaje que no implica movimientos rápidos y repetitivos. De hecho, voy a poner una pequeña imagen aquí. No es un masaje humanizado. Mira las manos. Esas manos van a sufrir algún tipo de lesión por esfuerzo repetitivo. La persona que recibe el masaje no lo está disfrutando. Le duele. Estás estimulando la hormona del estrés en su cuerpo, que es el cortisol. Y este tipo de maniobra no tiene razón de ser porque no lleva a ninguna parte, ¿vale? Así que eso no es humanización. Existe en el mercado. ¿Qué es la humanización? Las manos a favor de la anatomía y la fisiología del cuerpo humano. Ya te hemos recordado que los masajes sin dolor son humanización. Masajes en los que el cuerpo no duele durante el masaje. Masajes que también favorecen la anatomía y la fisiología del cuerpo humano. Y te voy a contar más sobre qué es el masaje, sus manos humanizadas. ¿Qué es cómo vas a empezar? Claro, necesitas conocer las manos humanizadas para empezar de la manera correcta. Es un masaje en el que no solo damos un masaje. Hacemos una experiencia maravilla donde nuestra clienta cuando recibe el masaje va a recibir un hermoso escaldado, va a recibir un poco de luz, un poco de olor, un poco de música. Va a recibir tu forma de ser acogedora, sin juzgar, con mucha empatía. Parece que llevas una bata de laboratorio. Al fin y al cabo vas a ser médico masajista si te quedas aquí conmigo y empiezas de la manera correcta. Eres una mujer que tiene una dirección, una mujer sin creencias limitantes, ¿vale? Es una mujer que quiere ayudar a la gente con sus manos humanizadas y, por supuesto, conseguir su independencia económica. Es una mujer que no es famosa por dar masajes gratis. Cobra y le gusta porque cuanto más gana, más puede invertir en sus servicios. Comprarse unas piedras calientes, unas pindas, una manta calefactada, mejorar su habitación, mejorar su aspecto, comprarse un bonito abrigo nuevo de Marigolds, poder atender a la gente con un equipo maravilloso. Al fin y al cabo, solo tienes dos manos. ¿Sabías que quedándote conmigo voy a ponerte en un lugar que ni te imaginas, mujer? De eso se trata. Pronto serás como Joana. Echa un vistazo a la forma en que Joana comenzó hoy. Mira cuánto está ganando. En diciembre, todo el equipo y yo ganamos $25,000. $50 dólares. $50 dólares. ¿Crees que Joana alguna vez pensó que ganaría $50 dólares? Joana es una mujer fibromiálgica. Estaba a punto de ir en silla de ruedas cuando me conoció. Su marido, albañil, vivía limitado. Ella tiene un hijo con autismo. Todavía tenía que... Ella tiene todas las limitaciones y obstáculos en su vida. Estaba deprimida porque perdió a su madre en un accidente muy grave. Vamos juntas entonces porque te voy a poner en un lugar de esperanza. Con todas tus limitaciones en la vida, todavía puedes lograrlo. Tu independencia financiera está empezando ahora, desde cero. Recuerda que lo que necesitas son tus manos. ¿Sabes lo que también necesitarás? Tus conocimientos. Porque no puedes ayudar a la gente sin conocimientos. ¿Qué enfermedades puedes tratar? ¿Qué masajes puedes hacer para aliviar esas enfermedades? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Es decir, ¿cuándo no debes utilizar las manos para dar un masaje? ¿Y cómo se gana autoestima en estos momentos? ¿Cómo puedes abrir tu pecho y sentirte seguro para ayudar a estas personas? Todos estos conocimientos te aportarán. ¿Quieres que te ayude? Te daré el conocimiento. Llevo 17 años de errores y aciertos en el masaje humanizado. Y quiero ayudarte. Al fin y al cabo, mi misión es conseguir que ayudes a más gente con tus manos. Así que aquí, en el primer enlace de la descripción, está mi curso gratuito. Te pondrá frente a esta gran oportunidad. Aquí es donde ganas por lo menos 20 dólares por una sesión de masaje. Eso sube, ¿verdad? Son 25, 30 dólares por una hora de masaje. Puedes ganar de 20 a 2 mil dólares. Mes tras mes, en tu propia casa, en un rincón acogedor, en tu pequeña habitación. Puedes hacerlo en tu propia cama. No tienes que salir a comprar nada. Aquí es rápido. Lo has hecho, has ganado. Desde el momento en que das el masaje, te pagan. No es como un trabajo ordinario, donde trabajas 30 días y luego te pagan. No, se sirve, se gana. Sirves, ganas. Y es rápido, ¿comprendes? Y aquí enseño de una manera súper didáctica. Es bonito. Es lindo. Es la forma más fácil para que aprendas. Aunque estés empezando. ¿De acuerdo, mujer? Haz clic aquí, en el primer enlace de la descripción. Toma el curso gratis. Porque vas a conseguir más y más prosperidad ayudando a la gente. ¿De acuerdo? Gratitud. Gratitud. Gratis.